Abogados que defienden a los acusados del caso Curuatú presentaron varias incidencias esta mañana. Una de ellas fue el recurso de reposición con relación a la fecha del reinicio del juicio, por no contar con la resolución referente a la conformación del Tribunal de Sentencia. Efectivamente hoy a la mañana presenté un recurso de reposición contra la providencia de fecha 17 de septiembre de 2015. En vista de que hay cuestiones pendientes que esta defensa había planteado en fechas anteriores, no he recibido ninguna respuesta en relación a esos planteamientos que he presentado ahora, por lo tanto no tengo en mi poder ninguna resolución tanto de la Corte ni del Tribunal de Apelación, por lo tanto solicito que este tribunal revoque el AI que por el cual convoca este juicio oral. Asimismo debo mencionar que el artículo 163 para la fijación de la audiencia se tiene que realizar no menos, no menos de cinco días con anticipación. Entonces nosotros recibimos una providencia el día de ayer, o sea no se cumple el artículo 163. Asimismo el abogado Amelio Cisco asumió como defensor de Dolores López Peralta y solicitó la suspensión del juicio a fin de interiorizarse sobre la causa. Al respecto de las copias, es un trabajo que yo vengo a realizar en forma gratuita, atendiendo las condiciones humildes de esta señora, por lo cual solicito en igual de condición que los demás defensores que actuaron anteriormente dichas copias. A la vez solicito el plazo razonable establecido por la Constitución, artículo 17, numeral 7, como también el artículo del pacto de San José de Costa Rica, número octavo. Por su parte, el representante del Ministerio Público, Jalil Rashid, también recurrió al recurso de reposición alegando que no fueron respetados los plazos procesales para la conformación del tribunal de sentencia. Con imágenes de Hugo Isassi, informo para BC Color, Verónica Burgos.